El cuerpo pierde su habilidad de metabolizar la glucosa. El sistema inmune deja de funcionar igualmente en algunos casos. Y tres días sin dormir... ¿Se han preguntado por qué dormimos acostados y no de pie? Esperen un momentico. Hola, Tati. ¿Te has visto el video de aventurados? ¿Cuál? Es el que trata de dormir. Ah, sí, muy chévere. Y me alegra que te lo estés viendo porque deberías dejarme dormir, ¿no? Oye, ¿tú estás acostada o de pie? Pues acostada, Natalia. ¿Quién duerme de pie? ¿Nunca te he preguntado por qué dormimos acostados y no de pie? Natalia, vení. Es en serio. Ay, es que el video me generó esa pregunta. ¿Y tenías que llamarme hasta ahora? Ay, no. Si no la resolvemos ahora, yo no voy a poder dormir. Ah, pues por lo visto yo tampoco. Hola, mi nombre es Tatiana Pastrana. Y yo soy Natalia Fon. Y esto es Preguntas que no nos dejan dormir. Todas las criaturas necesitan dormir. Los hipopótamos, los koalas, las jirafas, los perros, los gatos, las mamás, los papás, los abuelos. Todos ellos duermen. Al igual que la alimentación, el sueño es necesario para la supervivencia. Aunque en el reino animal existen especies que pueden dormir de pie, como los caballos, o en equilibrio sobre la rama de un árbol, como los felinos, o nadando, como los peces. Esperen. ¿Los peces duermen? Obvio. Sigamos. Los humanos, evolutivamente, hemos desarrollado una forma de dormir durante la cual perdemos el tono muscular e incluso la percepción del ambiente que nos rodea, que nos obliga a dormir acostados o en una posición en la que el cuerpo se encuentre en reposo. Principalmente existen dos fases del sueño. La fase N-REN, que tiene cuatro etapas, y la fase REN, que es la fase final del sueño. En esta etapa existe una desconexión de las órdenes emitidas por nuestro cerebro al resto del cuerpo y una disminución de la percepción ambiental. Podemos decir que el cerebro se desconecta de todo lo que lo rodea. Por eso es imposible mantenerse de pie durante esta fase. El sueño le da al cerebro la posibilidad de resolver las cosas. Los científicos no saben qué tipo de organización realiza nuestro cerebro cuando dormimos, pero creen que el sueño es el momento en el que nuestro cerebro almacena, clasifica información, reabastece las sustancias químicas, resuelve problemas y restaura los músculos. La cantidad de horas de sueño que necesita una persona depende muchísimo de la edad. Por ejemplo, los bebés duermen mucho, de 14 a 15 horas por día. Pero la mayoría de personas adultas duermen entre 7 a 8 horas. La mayoría de los niños de entre los 5 y los 12 años duermen alrededor de entre 10 y 12 horas, aunque algunos duermen más que otros. En realidad, todo depende del niño. Recuerda dejarnos en la cajita de comentarios las preguntas que no te dejan dormir y nosotras trataremos de responderlas o de ayudarte a dormir. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos en la próxima pregunta. ¡Chao! ¡Chao!